La palabra es el diputado Alejandro Grandinetti. Muchas gracias, señor Presidente. Quiero decir al Jefe de Ministros que mientras estábamos acá el riesgo país seguía subiendo. Que en realidad hay una zona de confort que usted tiene. Cuando la realidad no coincide con lo que usted quiere, Jefe de Ministros, decide pelearse con la historia o con el pasado. Me he tomado el trabajo de buscar la primera presentación suya del año pasado, para ver si nos podemos pelear también con lo que usted también dijo. Y también repasar algunos datos objetivos. De acuerdo a las estimaciones del presupuesto 17, 18 y 19, más los anuncios del 16, la economía argentina tenía que haber crecido un 7,7%. ¿Sabe cuánto cayó? Un 3%. O sea, el diagnóstico le erraron por más de 11 puntos. Usted dijo que a partir de, perdón, los informes oficiales del presupuesto 17, 18, 19, la inflación tenía que ser del 62%, va a terminar siendo del 250%. Pero quisiera tomar algunas de las palabras que usted utilizó en este mismo recinto. La primera, en 3 años acumulada, la primera. Un segundo elemento, en comillas, que consideramos importante destacar es que este crecimiento es sano, sostenible y además está basado en cimientos sólidos que nos permitirán crecer durante muchos años. Al revés de otras experiencias recientes de crecimientos, no estamos usando muletas ni incubando una crisis que después nos haga retroceder al punto de partida. ¿Cuándo dijo esto usted? Lo dijo el 14 de marzo del año pasado. ¿Qué pasó? Retrocedimos al punto de partida. Usted dijo, una nueva era de equilibrio, le gusta porque es bastante grandilocuente creo, creo que, no le voy a poner el mote de mentiroso porque eso sería ofensivo, pero este exceso de confianza a veces es soberbia cuando no se tiene la capacidad de reconocer los errores. Dijo, estamos iniciando una nueva era, Ministro, de equilibrio y responsabilidad. A fin de poder recorrer este camino estamos pidiendo plata prestada a tasas de interés que se ubican entre las más bajas en toda nuestra historia. De nuevo, la apelación a la historia. Y cada vez dependeremos menos del financiamiento exterior. Este año no vamos a necesitar emisión de deuda externa. Dijo hace un año, no hace 5, hace 10, no la herencia es recibida y demás. Sigo, todo en comillas. También estamos bajando la inflación. El año pasado, refiriéndose al 17, fue más baja que el 16. Y este año, por el 18, va a ser más baja que el 17. El año que viene, o sea este, también seguirá bajando y será inferior a la de este año y así se mantendrá el camino de la reducción y eliminación de la inflación en la ecuación económica argentina. Por primera vez en nuestra historia, de nuevo, estamos haciendo sin atajos con un tipo de cambio flotante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el problema es del diagnóstico, el problema es del modelo, lo que decía Marco Lavagna recién. El problema es que efectivamente, también hay una referencia a los escépticos, Ministro. Usted decía, todas estas cuestiones más genéricas de la economía se ven en el día a día. El empleo crece hace un año y medio, a lo largo del año 2016-2017. En este mismo recinto hemos escuchado muchísimos discursos escépticos con respecto al crecimiento del empleo y la economía. Los escépticos tenían razón. Quizás también es bueno reconocer cuando nos equivocamos. Sigo. Habla de la industria automotriz, en el diagnóstico del año pasado, que iba a crecer al 20%, fue el peor año en los últimos. Habla de los créditos hipotecarios. Usted también se refirió a los créditos hipotecarios. Simplemente, porque ayer estuvimos discutiendo, Ministro. Si efectivamente la actualización a través de la inflación de los créditos suba, crece más rápido la capacidad de pago que tienen los que tomaron ese crédito, tenemos una bomba. El 1% de morosidad, que lo escuché varias veces decirlo a usted, solamente se explica, primero porque son viviendas únicas, entonces. Antes de que te hipotequen o que te rematen la casa, hago cualquier otra cosa. Pero estamos haciendo una 1.050. Está claro, usted nos invita permanentemente, como una suerte de mantra, estamos abiertos a la discusión. Bueno, explíquele al bloque oficialista, así nos sentamos a discutir. Porque en realidad hay una contradicción, ustedes nos invitan a discutir soluciones, y sin embargo no lo podemos hacer en la Cámara de Diputados. Se jactaba usted el año pasado y decía, en el año 2017 fue el mejor para los créditos hipotecarios en casi dos décadas. Se dieron créditos como para comprar más de 1,5 millones de metros cuadrados nuevos, tres veces el promedio del año 2012 a 2015. La creación de las uvas permitió que muchas familias accedieran por primera vez a una vivienda con una cuota inicial similar a la del alquiler que venían pagando. Ministro, estaba pensado los uvas para una inflación y su diagnóstico de que iba a ir bajando. La inflación fue del 50% casi el año pasado, y este año, espero no creerle a Bullrich, porque acaba de decir que si no hacemos las cosas bien nos vamos al 70%. Digo, bueno, este año como mínimo estamos entre el 30% y el 35% de inflación. Y también así hace mención, en ese mismo discurso, a los escépticos. Muchos diputados aquí presentes plantearon que iba a venir lo peor, que este sería el comienzo de una gran crisis económica que estábamos destruyendo el desarrollo virtuoso de la Argentina. Pasó eso, desgraciadamente. Por eso digo que el exceso de optimismo como el exceso de pesimismo, quizás es nocivo, pero un poco de humildad también ayudaría. Mire, yo lo escuché con mucha atención el relato que hacía, primero, de lo que es el fenómeno de la coparticipación, digo, el hecho de la coparticipación que está establecida en la Constitución Nacional. No es graciosamente que el Estado Nacional le entrega a las provincias donde se produce efectivamente ese hecho económico. Con lo cual, además del relato que está haciendo lo que nosotros esperábamos en este momento era que efectivamente usted haga una visión de la macroeconomía de los problemas reales de la Argentina. Como por ejemplo, que hable de la pobreza, que hable del desempleo, la destrucción de los 200.000 puestos de trabajo que ha habido, formales según el INDEC. Si nosotros hablamos de lo cuentapropista, estoy cerrando, señor Presidente, son otros 200.000 puestos de trabajo que se tienen que haber perdido. O sea, que tendríamos cerca de medio millón de puestos de trabajo. La industria está operando al 56% de su capacidad instalada. Como bien decía recién Marco Lavagna, con estas tasas es imposible producir en la República Argentina. Eso es lo que queríamos escuchar de usted. Quizás no con las soluciones, pero que por lo menos reconozca que tenemos un problema. Voy a cerrar con esto. Por ejemplo, usted hizo suya las palabras y dijo, en comillas, tomemos todos los puntos, el crédito, el trabajo, los planes sociales. Lo que no aceptamos es que se diga que no estamos trabajando para esa mayoría que la está pasando mal, porque esa es nuestra principal prioridad. Esta es la primera vez que un presidente pide ser evaluado públicamente por el índice de pobreza como indicador de éxito de su gestión. Mi pregunta, si lo medimos por lo que usted pedía el año pasado, claramente tenemos que decir que esto fue un fracaso. Si no, escucho su respuesta. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.